Hoy la tradicional audiencia de los miércoles fue diferente, ya que este 17 de septiembre el Papa Francisco cumplió 78 años. En un ambiente festivo, después de incluso apagar las velas de un pastel durante su recorrido en el Papa Móvil, el Papa, como lo ha hecho en semanas anteriores, habló sobre la familia, de quien dijo, Dios dio ese gran don al mundo desde el principio de la creación. Reflexionó sobre la cercanía de la Navidad y el cómo Jesús permaneció 30 años en Nazaret, llevando una vida normal en el seno de una familia piadosa y trabajadora. La cercanía de la Navidad nos recuerda que Dios quiso nacer en una familia, en un pequeño y apartado pueblo del Imperio Romano. Jesús permaneció en Nazaret alrededor de 30 años, llevando una vida normal en el seno de una familia israelita, teadosa y trabajadora. Alguno puede pensar, si vino a redimir al mundo, qué manera de perder el tiempo, ¿no? Y sin embargo lo hizo así. Jesús se dedicó a sus deberes sociales y religiosos. María y José acogieron con amor a Jesús. No era una familia irreal, una familia de fábula. Hay mucho que aprender de ellos, dijo el Papa Francisco. ¿Cuánto podemos aprender de María y José, especialmente de su amor a Jesús? Ellos nos ayudan a redescubrir la vocación y la misión de la familia, de toda familia. Cada vez que una familia en cualquier parte del mundo acoge este misterio, en ella actúa el misterio del Hijo de Dios que viene a salvar al mundo. También pidió orar por las víctimas de los inhumanos actos terroristas de Australia, Pakistán y Yemen de apenas unos días y pidió que Dios convierta el corazón de los violentos que no se contienen ni delante de los niños. Al final, el Papa saludó a los grupos de tangueros que estaban en la Plaza de San Pedro y les dijo que hoy hicieran un buen espectáculo y que soplara un poco de viento pampero en la Plaza de San Pedro. Para Vox Fides, Guillermo Torres Quiroz. Gracias por ver el video.